Ahora llegó el momento de hablar de música, sí, y de talento que tenemos el día de hoy aquí en el estudio. Hoy nos visita, usted lo recordará por esta gran canción de No Soy el Aire, Benjamín. Fuerte el aplauso, por favor. Bravo, 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 bravo. Y aquí lo tenemos. Benjamín, ¿cómo estás? Ya te vimos. ¿Para qué te pregunto cómo estás si ya te vi con todas las pilas puestas? No, pues, por supuesto, muy contento de regresar a Tijuana después de casi 20 años aproximadamente. ¿Cómo 20 años que no venías para acá? 20 años que no venía. Y, curiosamente, este disco, donde viene este tema de No Soy el Aire, que es una canción que ha perdurado desde entonces, curiosamente fue aquí en Tijuana donde inicié la promoción de este disco ya hace algunos ayeres. Estoy igualito, pero... Tiene un valor muy significativo Tijuana para ti por esto. La verdad que sí, todo baja a California. ¿Qué has hecho en estos años, Benjamín? Pues trabajar. Ah, ahorita venía platicando con unos amigos que me fueron a recoger al aeropuerto. Perdón la facha, pero vengo del avión. Véngate ya. Que me ha ido muy bien todo este tiempo. O sea, no he dejado, desde entonces, no he dejado de trabajar un solo fin de semana a lo largo de toda la República Mexicana, en Centroamérica, donde fui, donde fue Disco de Oro. Lo que pasa es que muchas veces la gente, al no verte en televisión, muchas veces cree que ya abandonaste la carrera, que ya te dedicaste a otra cosa, etcétera, etcétera. Y no, en mi caso, todo el tiempo he estado vigente dentro de los escenarios, principalmente en la Ciudad de México, donde tengo un lugar propio ahí. Y ahí estoy cantando y presento muchos artistas, etcétera, etcétera. Sí, el hecho de que no veamos a un artista, como tú lo mencionas, a lo mejor en algunos grandes canales, no quiere decir que haya dejado abandonado la música, ¿no? Así es. Que aquí es lo que te apasiona. Es lo que me apasiona. A esto me he dedicado desde que tengo uso de razón y no pienso dejarlo. Oye, ¿y viene algún plan de, no sé, de otro disco? Sí, por supuesto. Se han pasado muchas cosas. Después de este disco, grabé, me produjo un disco Don Armando Manzanero, en Miami, por pleitos con la compañía disquera, no salió el disco, me llevaron entre las patas, como decimos comúnmente, y no salió. Me fui a Italia a vivir un tiempo, grabé un disco también en Italia con la Sinfónica de Boloña, y igual es un disco que salió en las tiendas de los buitos, ¿no? Sí, ya sabemos. Ahí salió solamente porque no hubo una compañía en grande que lo apoyara. Ya está muy castigada la industria del disco, entonces hay que estarle buscando. Y ahora, pues pronto ya voy a venir con una sorpresa muy grata. Bueno, yo nací en Culiacán, Sinaloa, me crié en Navajua, Sonora, estudié en Mexicali, entonces soy norteño, más norteño no se puede. No puede ser. Y siempre tuve la inquietud de grabar con banda. ¡Órale! Entonces ya iniciamos hace 20 días aproximadamente y vamos a continuar a terminar el disco en Los Ángeles. Lo iniciamos en Guadalajara, lo vamos a terminar en Los Ángeles. Y con el favor de Dios, en cosa de dos, tres meses, ya comenzamos a dar lata. Oye, pero algo muy diferente a lo que la gente te conoció. Sí, pero la gente no sabe que soy norteño, la gente no sabe que a mí, cuando mi madre me amamantaba, en vez de escuchar a Cricri, yo estaba escuchando banda. Entonces son unas raíces muy fuertes que tengo y es algo que siempre quise grabar. Y no está muy divorciado de lo que es la balada, porque si tú te fijas, todas las tendencias, o la mayoría de las tendencias de banda son baladas con el ritmo de banda, ¿no? O de norteño banda. Entonces yo voy a seguir con mi esencia romántica, pero con sonido de norteño banda. Oye, pero fíjate, me llama la atención y me gusta esta idea que traes este proyecto, porque hoy en día que muchos grupos han vuelto, pues vuelven con los mismos éxitos, vuelven con el mismo formato, la gente ya los conoce, nada más está reviviéndolos. Tú en esta ocasión decidiste entrarle con la banda, que se me hace algo muy original, muy padre y espero que la gente te lo acepte muy bien. Porque digo, el talento está, entonces sea banda, sea clásico, sea pop, ahí va a estar. Así es, y aparte voy con, son 12 temas y 10 temas son míos, entonces me voy a sacar mi faceta como cantautor, que también en todos los discos he grabado canciones mías, pero en esta ocasión pues ya la gran mayoría de los temas son escritos por mí. Y hoy, hoy le vas a regalar una noche muy especial a los tijuanenses. Así es, hoy por la noche a partir de las, de las 12, de las 11, de las 11 estamos en la Puerta de Alcalá, y pues yo te digo, tenía muchas ganas de venir, traigo mis músicos de la Ciudad de México y va a ser una noche muy bonita, informal como siempre lo hago, yo siempre sé con qué canción voy a abrir el show, pero no sé cuál es la segunda y la tercera, la misma gente me va, me va llevando, entonces eso hace una noche muy, muy íntima, muy, muy de bohemia, muy de, muy de la sala de cualquier casa. Sí, sí, pues ahí está, la invitación para que vayan a disfrutar de Benjamín el día de hoy, a partir de las 11 de la noche ahí en la Puerta de Alcalá. Benjamín, ¿te podemos seguir en las redes sociales también? Sí, pero ahí sí ya me agarras en curva porque no te sé decir, mi email es benjamusic.com, pero ahí le buscan y ahí me encuentran. Igual y véntanse al Facebook de la Puerta de Alcalá y ahí van a salir los datos. Exactamente, ahí sale todo con respecto a mi carrera. Oye Benjamín, pues me gustaría que ya que saques este disco de banda, si tienes oportunidad y andas por acá en Tijuana, nos llamas y que Berito nos diga para que tengamos un espacio. Claro que sí, por supuesto, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por medio de las cámaras saludar a tanta gente, yo sé que hay mucha gente que a lo mejor se casaron con alguna de las canciones de este disco y ojalá me acompañen hoy por la noche y con respecto al siguiente disco, que ya saldrá como Benjamín Espinosa. Pues también que me den chance de venir a estrenarlo y de cantar por lo menos una canción. Por supuesto. Ya que hoy no me dieron chance de cantar, pues en esta ocasión que sí. ¿Qué tal? El tiempo ha apretado aquí en la televisión. Oye Benjamín, muchísimas gracias. Pero mejor para que me vayan a ver hoy por la noche. Mejor. ¿Vas a ir tú? Claro que sí, ahí vamos un ratito. Bueno, vamos a ver si es cierto. Hecho. Amigos, Benjamín en el estudio, fuerte el aplauso por favor. Gracias, gracias, gracias. Recuerden seguirlo y visitarlos el día de hoy para que disfruten de sus éxitos.